Y acá estamos con nuestro periodista de espectáculos, Hernán Cachado Urián. Escúchame, cuando quiera hacer un comunicado oficial le pido al prensa de Tini que me lo haga. Te manda el copy paste. Claro, tienen un prearmado de prensa porque casualmente, fíjate que... Vamos por partes, como dirían en A24, ¿no? Últimamente está de móvil por partes, pero dale, dale. Antes que nada, bueno, los comunicados de prensa, aquí, Rodrigo Depol, quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación, vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho, nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas, muchas gracias por el amor y el respeto. Abajo, la triple T. Exactamente lo mismo. Claro, quiero contarles que con Rodrigo, idem, ¿no? O sea, el mismo mensaje, copy paste, toma, manda esto vos, mando esto yo. Pero acá tenemos un detalle muy importante con el que vamos a hacer después un paralelismo, ¿no? Antes vamos a ver, a repasar cómo empezó esto. Y lo primero que se me viene a la cabeza es, lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Ah, pensé que era mal acaba. Bueno, mal acaba, mal termina. Vamos a hablarle a la gente moderna, de alguna manera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el año pasado, durante el... No, ya el año pasado, no, el anterior, en el año 2021, cuando estaba finalizando la Copa América, nace el segundo hijo de Rodrigo Depol, ¿no? Y pocos meses después, la esposa, en ese momento, la pareja Camila Oms, cuando están casados legalmente, se vuelve a Argentina y empiezan los rumores de separación. Pero al mismo tiempo comienzan los rumores de que él estaba saliendo con otra persona. En paralelo a eso, por lo mismo tiempo surge el escándalo de la China Suárez con Icardi y Guandanara. No sé si te acordás que se mensajeaban, se encontraron en un hotel en París. Bueno, pero... No, Icardi con... Sí. Claro, Icardi con la China Suárez. Pero parece que la China Suárez no era la única que le mandaba mensajes, esto siempre en potencial, le habría mandado mensajes a Rodrigo Depol, que en ese momento era campeón del mundo. ¿Por qué? Porque quería, no sé, vivir en Europa con todos los lujos. Esa era la teoría de los medios que en ese momento se encargaban de escarbar en todo eso. Peganle a la China Suárez. Sí, algo así, un punching ball humano sería. Pero más allá de eso, al momento de la separación comienzan también los rumores con tinistros. Ellos lo niegan enfáticamente y lo niegan sistemáticamente y pasan los meses. Pasa enero, pasa febrero, pasa marzo y en un momento los enganchan en Ibiza a los dos juntos, un paparazzi y ahí no tienen más remedio que blanquearlo. Pero ya estábamos en abril. Y bueno, a partir de ahí ya fueron todos fotos. Es como que se blanquearon a la fuerza, blanquearon a la fuerza la relación. En paralelo empiezan los tirones con la tirantez, con Camila Oms, que quiere, bueno, su parte, digamos, porque ella lo acompañó durante su estadía en Europa, tuvo dos hijos. Y ahí empiezan los rumores de que la bronca de ella no es porque, bueno, quedó en un segundo plano y la dejó así de la noche a la mañana, sino porque la relación habría comenzado mientras ella estaba embarazada del segundo hijo del jugador, de Benicio, de Francesca y Benicio. Y esto tiene un correlato. En los últimos meses, cuando él le da un anillo que parece de compromiso y empiezan las malas lenguas a decir que en ese momento el anillo era como de aniversario y compromiso al mismo tiempo, como que había comenzado en mayo o en junio de 2021 la relación, que ya tendrían dos años de relación. Oficialmente no es así, tienen un año y medio más o menos, se toma desde que blanquean hasta acá. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. ¿Cuántas veces no nos cierran los números en un balance? ¿Por qué no? Desde septiembre del año pasado hasta acá que vienen los rumores de separación. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ambos están en las dos partes, o sea, los separan 30.000 kilómetros de distancia. O sea, él es jugador del Atlético, el Atletic de Madrid. Y ella es cantante y viaja por todo el mundo, pero principalmente su base de operaciones es Buenos Aires. Acá tenés la del tatuaje. Claro. Cuando se había tatuado la triple T. Exacto. Él hizo un posteo hace unos días en el cual muestra la gira que hizo el Atlético por Corea, donde perdieron un partido 3 a 2 con un equipo local. Y él hace un posteo, que acá no está la foto, pero son cuatro fotos. Está cada vez con menos ropa hasta que llega la última y está en cuero festejando. Y se ve un tatuaje que se hizo acá que dice Tini, ¿no? Arriba del ombligo. Y que todos lo toman. Ahí está la foto. Acá. Ahí está, mirá. Ahí se ve el Tini. Entre todo esta hoja de papel. Bueno. Todos estos dibujitos. Si le gustaba sombras de chico, le puede poner a Agostini y... Claro. Sí, es verdad. Y se pone ahí una cara de Daniel y... O Ruttini, ¿no? Ruttini como el vino. Tenemos acá a Tini arriba del ombligo y un solcito que también lo tiene... Parece que se lo fueron a hacer los dos juntos porque ella tiene el mismo solcito un poco más al centro. Y el lugar es estratégico. ¿Por qué? Porque muchas de las críticas que recibe Tini, aparte de este romance, qué sé yo, es por el ombligo, ¿no? Y tiene como... ¿Vieron que hay gente que tiene fijación con los pies? Bueno. Hay gente que tiene fijación con el ombligo de Tini. Esto es él. Y muchas veces le han criticado el ombligo. Entonces él se lo hizo ahí como para mostrar su apoyo ante las críticas que recibe ella. Críticas al ombligo, ¿no? Ya esto como el último. Bueno, otra vez los mensajes, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Fíjense en el televidente lo que está acá. Estos mensajes. Y vamos a ver después, porque esta no es la primera relación que termina así de Tini, sino que hay una previa, antes de la pandemia inclusive, que llegó hasta la mitad de la pandemia y se terminó. Con Sebastián Yatra. Claro, con Sebastián Yatra, el cantante colombiano, que terminó también a la distancia porque Tini no podía salir del país, pero Yatra sí, y se iba a Miami a encontrarse con otros cantantes y stars del pop. Claro, entre ellos, la mexicana Dana Paola, que aparentemente hubo un touch and go ahí. Bueno, entonces, ante estos problemas que hizo Tini, cortó con Yatra en las redes sociales. Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como una de las imaginas. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión, pero el mensaje calcado del anterior, del que hizo con De Paul. Así que... Sí, o sea que no estuvo muy inspirado eso, copy-paste. Copy-paste. Y ese fue, digamos, un detalle como diciendo... De Paul no estuvo en Miami, en ninguna fiesta, nada. No, no, en general De Paul está... Él es el que está enamorado todavía y ella corta, evidentemente, porque claro, no lo ve nunca. Para verse, tienen que mirar las agendas. No es como vos con tu mujer que decís, bueno, hoy a la noche nos vamos a cenar, llevarse a los chicos o no, ellos... Él tiene que mirar la agenda cuando le toca recibir a los chicos en Madrid, que se van con Camila Holmes, le tiene que pagar la estadía a Camila Holmes allá, estar las dos semanas que le corresponden con los chicos, volver en esos días nos puede ver a Tini, o sí, pero muy... Pero con los chicos. Pero con los chicos. Ella tiene que fijarse en la agenda si le toca un recital. Para que la gente vea que al final todo el mundo... Todos tienen complicaciones. Cuanta más plata tenés, más problemas te vienen.